Bueno, ya está bien. ¿Tenías que sonar con tu dión pura? Yo me he dicho pura y dura. Vamos a ver si no puede haber aquí. Ahí, no tenemos que intentar. ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no tenemos que ir a la vía de la tierra del pueblo? ¿Pero no tenemos que ir a la vía de la tierra? ¿Han dejado volunto con un sal? Gracias.